Bueno, la idea de la jornada surgió porque queríamos de alguna manera difundir todas las actividades que nuestros docentes, graduados y estudiantes hacen en relación a la academia. En estos tres años de gestión hemos tenido muchos programas y proyectos nuevos que de alguna manera los teníamos que hacer difundir. Y algo que quisiera destacar es que estas jornadas también intentan hacer ver, hacer notar el trabajo colaborativo que hemos tenido entre todos los actores de la facultad. ¿Cuáles son algunos de los proyectos a nivel general que han estado trabajando y que se van a presentar? Los proyectos que vamos a presentar son las prácticas sociocomunitarias que en estos últimos años ha aumentado. Tenemos cubierto en todas las carreras prácticas sociocomunitarias en diferentes asignaturas y con otras facultades también. Eso nos parece muy importante mostrarlo. También los estudiantes tienen la oportunidad de presentar sus trabajos finales de grado y estos son los trabajos finales, pero también los trabajos finales de los profesorados, es decir, las prácticas docentes, los proyectos en el caso de analista químico y analista en computación. Es decir, que todos los estudiantes también pueden participar. Y en cuanto a las comisiones curriculares, lo que presentan las comisiones es el trabajo de innovación curricular que venimos trabajando desde el 2017 con el proyecto PIMEI. Lo que hicieron las comisiones curriculares es presentar los resultados parciales. Estamos en la tercera etapa en la que están construyendo o elaborando, mejor dicho, los nuevos planes de estudio. Y después tenemos proyectos, los proyectos PELPA, de alfabetización académica, los proyectos PIMEG y los proyectos que tenemos conjuntamente con los institutos de educación superior. Entonces creo que de alguna manera estamos abarcando todos los proyectos que tenemos sobre innovación curricular.